El camión derribó un poste del tendido eléctrico sobre el kilómetro tres y medio de la carretera troncal del norte en el carril que conduce hacia San Salvador. Esto ocurrió en horas de la mañana de este lunes y así las imágenes de cómo obstruyó uno de los carriles y el tráfico se hizo un poco más pesado de lo normal en la zona. El chamaco venía a la vuelta, se topó mucho más para acá, se topó mucho, se dejó acabar por la cabina, la cabina pegó. ¿Y qué era, un camión o no? Era un trailer de la basura. ¿Un trailer, un camión de la basura? La basura, los que eran de la basura para allá, sí. Ok. ¿Y el camión se dio a la fuga? Ahorita se va yendo el chamaco, ahorita se va yendo. Es una cabina blanca, cabina blanca. ¿Y estos cables a qué corresponden? Yo creo que estos cables los estaban poniendo en la alcaldía hace poco, esta lámpara. Creo que cae la alcaldía de aquí de Delgado.